Ay, que es una basura. Y aparte lo tiene pequeño. ¿Para qué sirve? Para nada. Oyuquito, güey. Con la billetera es guapo, con la plata es guapo. Oye, también lo veía guapo con la billetera. Oh, Paulín, soy tu hincha. Quiero que regreses. Cristiano Domínguez, tramposo. Monse, encima porque tiene tres mujeres a las finales y no sabe qué hacer. Y deduce, él dice que está enfermo. Para todo, tiene ahí una privacidad. Y este hombre, no. Pleno luz del día. Yo creo que el señor merece ya un tratamiento psicológico, ¿no? Es un gusano horrible. Ojalá que la hija de Pamela no sea de ahí. Sí que lo sepulta, el gusano maldito. Este ya se pasó de tramposo, ya. Ay, que es una basura. Que es lo peor, que es una porquería, poco hombre. Y aparte lo tiene pequeño. ¿Para qué sirve? Para nada. Oyuquito, güey. Que es un desgraciado, que ya va con tres, cuatro mujeres. ¿Cómo va a ser eso? Ay, que es un tramposo de primera. Por culpa de todos los hombres aprenden de él, pues. No sabe hacerla. Debería prender a mi tío, este Carlito Viche. Guapo, no. ¿Por dónde? No, no, no. Por la billetera, nomás. No la sabe hacer. No, solo que ven a la chica por la billetera, nada más. Sí, tramposo monstruo. Para mí es un fracasado. De verdad, esto tuvo su segunda oportunidad en Alianza. No lo supo aprovechar. De verdad que es un cabezazo, le quería dar. El dinero, nada más. No tiene otro jale. ¿Qué va a verle guapo? Mira, todo horrible, ¿no? Con la billetera es guapo, con la plata es guapo. Oye, también lo veía guapo con la billetera. Se equivocó, pero si él está arrepentido de corazón, creo que merece uno por tu día, ¿no? Sí, demasiado engreído, sinceramente. Se retire ya de una vez ya, porque está viejo ya. Hay campo para los nuevos talentos, más bien. Me habrá gustado que esté en el club, porque es un ídolo para mí y para todo el Perú. Oh, Paulín, soy tu hincha. Quiero que regreses. Para su edad, la liga es sumamente competitiva. Definitivamente va a aportar mucho. Y es un equipo, el Vallejo, donde va a tener continuidad. Que ya debe retirarse ya. Ya no está para jugar, ya pasó esa etapa ya. Yo le mando un mensaje aquí a Paolo Guerrero, que vuelva a Alianza, pues no, porque él es su club, de sus amores. Y yo anhelo eso, que él vuelva. Quiero verlo campeonar en Alianza. Obviamente la familia es primero, eso se entiende y creo que lo va a superar. ¿Eres bandido o no eres bandido? Suficiente con lo que acabo de decir. ¿Eres bandido o no eres bandido? Nada más. A ver, con 20 mil soles, lo disfrutería conmigo mismo. Segundo, vería tal vez las necesidades que tengo atrás. Un viajecito por ahí, tal vez. Pucha, primero el colegio de mi hija, me aseguro un año entero, porque me ahorra la mensualidad de una vez en este caso. El reencauche. Pucha, también en la lista de útiles que me está sacando medio riñón, hígado, hasta el corazón. Bueno, me compraría un departamento. Los útiles de los niños que ahora están ya empezando con las clases. Un departamento, engancho en un departamento. Me compro chévere. Colegio, el colegio. Invertería en el colegio ahorita. Puede ser una lipo. Fue una ayudadita, no hay una clara, eso.